bienvenidos amigos que emocionado estoy espero que les haya gustado esta introducción llena de mucha música mucha vibra me estaba yo emocionado vibrando ahí con toda la acústica lo que lo que sea ni siquiera sé cuál es el término la idea era que era como un estilo este rocanrolero si lo queremos decir así verdad pero empezar con todas las energías en un fin de semana un día sábado sabadito alegre 13 de febrero año 2021 en la antesala el gran día del amor y la amistad para que usted lo pase cerca a sus seres queridos así que espero que recuerden que la música es alegría a través de la música podemos escribir historias cuántas historias no han sido este inspiradoras para grandes letras musicales verdad así que bueno para arrancar de una buena manera dije yo empecemos con ese ese rock and roll por ahí o ese es el estilo de música lo que sea un estilo de música que le llene de mucha vida y alegría y la frase de hoy está relacionada como era esperarse con la música y dice así la música es sinónimo de libertad de tocar lo que quieras y como quieras siempre que sea bueno y tenga pasión que la música sea el alimento del amor así que recuerden disfrútenlo la música la música es algo que nos llena y si no póngase a pensar cuántas veces usted está desanimado y de repente empieza a escuchar aquella música que le gusta que le recuerda algunos viejos tiempos o algo que se yo pero que le trae cosas o le empieza a mover la adrenalina y todo hay gente que hasta se baña incluso escuchando música desde que se levantan pasan ahí o están trabajando y están escuchando música para todo música y es algo que se nos va a mantener con esa alegría hay que escucharlo es algo reconfortante y póngase a bailar también así que disfrute de su fin de semana y de esa manera arrancamos el video del día de hoy en el cual les traigo unas buenas informaciones hay personas que van a hay familias que van a recibir con este nuevo paquete de estímulo hasta 8200 dólares imagínese usted si no son excelentes noticias todo eso vamos a estar hablando les estaré dando detalles cómo se llega a esa cantidad pero tiene que quedarse hasta el final del video si no pues se lo va a perder pero bueno antes quiero darles una actualización de cómo va la elaboración del paquete económico de 1.9 trillones de dólares en la cámara baja en la cámara de representantes donde lo están escribiendo fíjense que varios comités de la cámara de representantes ya han aprobado partes de este paquete de alivio económico y piensan que estará pasado por completo para finales de febrero al menos en la cámara baja o cámara de representantes aclarando algunos que me pusieron hoy es agua hay otros canales que están diciendo que ya aprobaron el nuevo paquete de estímulo no se han aprobado porciones de él pero recuerden que después van a tener que unir todo y mandarlo ya que sea aprobado por la cámara baja al senado mucho ojo con eso no es que ya esté aprobado vengo a aclarar esa información para que estemos en una misma página de qué es lo que en realidad está sucediendo y me gusta ser transparente con ustedes porque ustedes depositan su confianza en mí y mi manera de agradecerles y corresponderles eso es aclararles las dudas que tengan entonces quiero decirles una cosa el comité de Ways and Means pasó una parte crítica de la legislación esta semana que es la que se refiere a primero los cheques de estímulo de mil cuatrocientos dólares para la mayoría de americanos y basándose siempre en el límite de ingreso de setenta y cinco mil dólares para solteros y ciento cincuenta mil para matrimonios también están extendiendo los beneficios de desempleo para cuatrocientos dólares semanales hasta el veintinueve de agosto así como también estarían haciendo efectivo los tres mil seiscientos dólares para por cada niño menor de seis años o de tres mil dólares de seis hasta diecisiete entonces hasta ahí todo claro esa es la porción del paquete que ya se pasó en la cámara baja así que es lo que tienen que entender cómo va el proceso pero hay otros paneles de la cámara baja incluidos el de educación y trabajo incluido el de servicios financieros el de transporte y pequeños negocios los cuales también han pasado ya sus porciones en la propuesta en el arduo mecanismo de la reconciliación o sea la mayoría simple que es lo que van buscando hacerlo con votación de mayoría simple para que pase los demócratas están usando para aprobar la legislación sin el voto de los republicanos el comité de presupuesto va a juntar cada una de estas paces de estas partes de cada uno de estos comités lo van a juntar lo van a votar lo van a pasar y se lo van a mandar al senado para que vengan ellos también y voten por ello entonces eso es lo que está sucediendo en la cámara baja van moviéndose como lo tenían van acorde con el programa básicamente y eso es una buena señal porque eso quiere decir de que se mantiene todo acorde con la agenda y se espera que aproximadamente a un máximo de tres semanas se ha aprobado por todos hasta por el presidente Joe Biden para que ustedes empiecen a recibir ese cheque a mediados de marzo en adelante así que eso es lo importante amigos pero quiero hablarles un poco de esto que también me han estado preguntando algunos de ustedes que cómo está eso de los ocho mil doscientos dólares que pueden recibir familias y si este es alguna familia de cuatro personas pudieran recibir ocho mil doscientos dólares hay otras que son de más de cuatro que pudieran estar recibiendo ya prácticamente cerca de diez mil dólares adicionales conforme si tienen por ejemplo tres hijos pero yo les voy a explicar qué es lo que está sucediendo ya que Chuck Schumer estuvo hablando al respecto fíjense lo que dijo el líder de la mayoría en el senado Chuck Schumer señaló que con el nuevo proyecto de estímulo impulsado por el presidente Joe Biden en una familia de cuatro personas conformada por dos padres y sus dos hijos podrían recibir hasta ocho mil doscientos dólares de ayuda económica en efectivo con la platica verdad constante y sonante entonces dice aquí hay un pequeño número ocho mil doscientos dólares una familia que gana setenta y cinco mil dólares al año y tiene dos hijos en otras palabras dice una familia de cuatro con dos hijos recibirá ocho mil doscientos dólares en ayuda directa adicional esas fueron las palabras de Chuck Schumer eso es entre pagos directos y la duplicación del crédito tributario por hijos que la cámara ya informó y ambos tienen un gran apoyo entre los demócratas y el senado o sea es una combinación de entre los cheques de estímulo más el crédito tributario ¿cómo funciona? se lo voy a desglosar para que usted entienda cómo se calcula esta cantidad de los ocho mil doscientos dólares partamos del principio entonces que son cuatro miembros en esa familia los dos padres y los dos hijos recordemos que ahora lo depende van a recibir también mil cuatrocientos dólares ya no van a ser solamente los padres entonces como son cuatro cada uno de ellos recibe mil cuatrocientos dólares eso quiere decir que mil cuatrocientos por cuatro nos da un total de cinco mil seiscientos dólares pero todavía no llegamos a los ocho mil doscientos dólares ¿cierto? entonces ¿cómo llegamos hasta esos ocho mil doscientos? lo que sucede es lo siguiente nos encontramos con un niño de cinco años en esta familia de cuatro y a día de hoy todos están recibiendo dos mil dólares por un crédito tributario por niño con solo que sea de menor de diecisiete años ya recibe esa cantidad pero como el plan demócrata que está siendo incluido en la propuesta de 1.9 trillones dice que si hay un niño de uno a cinco años recibe otros mil seiscientos adicionales o sea tres mil seiscientos dólares por niño entonces ya nos está dando una diferencia de mil seiscientos conforme a lo que era antes y si además de eso tenemos otro niño que por ejemplo digamos tenga diez años con solo que sea diecisiete años o menos estaría recibiendo tres mil dólares o sea mil dólares excederían los dos mil que ya tienen derecho actualmente entonces estamos viendo que tenemos otros mil dólares adicionales si sumamos cada una de estas cantidades los cinco mil seiscientos de los cheques de estímulo por los cuatro ellos si sumamos los mil seiscientos adicionales por el menor de cinco años y los otros mil dólares por el de diez años tenemos un total de ocho mil doscientos dólares y es así como una familia de cuatro en este caso estaría recibiendo esta cantidad nada nada despreciable así que eso es importante y es un aliciente para todos aquellos que se encuentran en una situación crítica porque imagínense ya ocho mil doscientos dólares estamos hablando de que es una cantidad que sí marca una diferencia entonces el senador Chuck Schumer afirmó queremos salir de esta de esa zanja la zanja del COVID dice él tanto en términos de salud como económicos lo más rápido posible así corriendito entonces y que eso será posible con la mayoría que tienen ahora los demócratas en el senado dijo él lograda con los triunfos de los senadores de Georgia John Ossoff y Rafael Warnock entonces recalcó que por ejemplo el líder de la minoría Mitch McConnell, líder de los republicanos en el senado no estaría trabajando en el paquete de ayuda económica si los republicanos hubieran mantenido el control por eso destacó la incorporación a la bancada demócrata de Ossoff y Warner como quien dice si no estuviéramos nosotros los demócratas controlando el senado en estos momentos nada se estaría haciendo para poder traer un mayor alivio económico o sea echándose flores también verdad y a su partido demócrata entonces la incorporación de estos dos hombres al senado hace que eso sea muy pero muy probable y muy pero muy real dijo Schumer porque nos permite construir de una manera mucho más fuerte expresó entonces Schumer afirmó que los demócratas están en camino dice él de asegurar otra ronda de pagos directos una expansión del crédito tributario por hijos y el crédito tributario por ingreso laboral cada una de estas cosas la están trabajando ellos dice y que el proyecto continúa su integración bajo la reconciliación de presupuesto y se estima que su aprobación será en un periodo a más tardar de tres semanas y bien eso es con respecto a lo del paquete de estímulo y ya habiendo aclarado esas dudas que ustedes me habían hecho preguntas el día de ayer quiero decirles también que el desempleo yo hice un video ayer de si es conveniente hacer sus taxes ahora o si es conveniente mejor esperarse así que si no lo ha visto se lo recomiendo y en ese video yo mencioné y algunos ya me preguntaron sobre esto un apartado en específico del desempleo que está incluido en la propuesta demócrata que quieren meter en el 1.9 trillones de dólares en ese paquete de alivio económico ¿de qué tratas esto? bueno, primero decirles el desempleo es taxable si usted no ha pagado impuestos se va a llevar una sorpresa cuando haga sus impuestos porque le van a decir usted no pagó los taxes federales ahora tiene que pagarlos así que hay que ir saliendo con ese dinerito pero la propuesta demócrata lo que está haciendo es dicen ellos nosotros queremos que no todo lo que recibieron de ingresos este en cuanto a desempleo beneficios de desempleo en el año 2020 no queremos que todo sea taxable sino que solamente una parte por ejemplo que los primeros 10.200 dólares los primeros 10.200 dólares que usted recibió el año pasado en beneficios de desempleo que esos queden exentos que queden al margen que no los toquen y que no se pague un solo centavo de taxes sobre esa cantidad de 10.200 dólares eso sí cualquier excedente cualquier cantidad que sobrepase eso eso ya sería taxable por ejemplo alguien que recibió 20.000 dólares entonces estaría pagando taxes sobre 9.800 que es la diferencia entre 20.000 y 10.200 así que eso es una propuesta de momento si llega a pasar esperemos así sea se los voy a dejar saber así que esas serían también muy maravillosas noticias esperemos que se termine concretando y sea así para que se lleve a cabo así que eso es amigos lo que está aconteciendo en estos momentos en el Congreso tanto en Cámara de Representantes como en el Senado lo del juicio político también ahí sigue pero prefiero no tocar ese tema vamos a estar abordando otros temas el día de hoy no sé si sacaré otro video probablemente sí pero si no también el día de mañana seguiremos viendo cómo van estas negociaciones si ha salido algo qué pasó o de cualquier otro tema también si no hay nada relevante así que de momento eso es lo que les quería compartir ando muy alegre es un fin de semana bonito un fin de semana especial para estar ahí al lado de sus seres queridos de su esposa su novia su novio esposo sus hijos sus amigos familia quien sea pásenla bonito yo les mando un fuerte abrazo los considero a todos ustedes parte de mi familia son mis amigos así que de todo corazón les deseo que tengan un feliz día del amor y la amistad cuídense mucho les ha saludado Howard Melgar y los estaré viendo en un próximo video en un próximo video Gracias.